Copa Sabato de Angelo salieron, la participante Bitácora queda en el último lugar y viene por la parte central de la cancha Prince Supreme a ocupar el primer lugar ataca por dentro Princess Track junto con Miss Marcela y cuarta está avanzando por la parte interior Bitácora por la falsa baranda viene pasando al segundo, se queda Abuela Marina en el último lugar está dominando Prince Supreme, la del niño Renzo, la carrera ataca Prince Track, su compañera de divisa y viene a buscarla en el tercero Bitácora, en el cuarto Miss Marcela y cerca está corriendo la llego Abuela Marina en 23 los primeros 400 metros está dominando Prince Supreme la carrera, sigue Prince Track acosándola por fuera con Abuela Marina en el cuarto Bitácora y se queda en el último lugar Miss Marcela, Prince Supreme dominando todavía ahora se lanza por fuera Bitácora y la lleva Prince Track contra la puntera está dominando Prince Supreme, Bitácora cae por fuera y Prince Track lo hace por segunda línea cuando entran ya en la recta final, Bitácora corriendo mucho contra Prince Supreme y Prince Track en dura lucha por el primer lugar, Bitácora por fuera, Prince Supreme por la parte interior se defiende y la lleva Prince Track en la pelea, pero Bitácora está dominando, insiste, Prince Track por la parte interior de la pista Bitácora domina, Prince Track en el segundo, por dentro, Prince Track a la liquida en el segundo Bitácora en el tercero Prince Supreme llega Miss Marcela última Abuela Marina en una carrera realmente extraordinaria de esta yegua muy valiente del niño Renzo, Prince Track Prince Track